Buenos días a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que hemos pasado todo el escenario de las enfermedades más prevalentes en hepatología y habla un poco de la especialidad, que la especialidad tiene asociación con enfermedades reumatológicas, enfermedades inmunológicas, enfermedades virales, tiene cuestiones epidemiológicas de salud pública también. Y bueno, pasamos ahora a la parte onco-hepatológica, que creo que también deberíamos todos conocer cómo tratar a estos pacientes, cuándo pasar a distintos tratamientos, tanto en tratamientos sistémicos como tratamientos locorregionales, y finalmente cuándo indicar un trasplante hepático, que sería la última charla. Me pidieron entonces hablar un poco de cuándo saltar a primera línea en pacientes en estadio intermedio, ahora vamos a ver qué pacientes son en estadio intermedio, y cuándo saltar a tratamientos de segunda línea, tratamiento sistémico de segunda línea, en aquellos pacientes que ya iniciaron tratamiento sistémico del hepatocarcinoma. Entonces, a modo de resumen, en realidad, esta charla se focaliza en los pacientes en estadio BSLC-B intermedio y avanzado, que es el estadio BSLC. Es un estadio que se originó en una propuesta en consenso de la Clínica de Barcelona, que propone la estadificación de los pacientes con hepatocarcinoma en base a variables pronósticas fasales, y además, adjuntando a esas variables pronósticas, un tratamiento recomendado para cada estadio pronóstico. En el caso del estadio intermedio o BSLC-B, son aquellos pacientes con adecuada función hepática, que tienen un hepatocarcinoma en estadio multinodular, en ausencia de invasión vascular evidente o enfermedad extrahepática. Para esos pacientes en estadio BSLC-B, el tratamiento recomendado es el tratamiento locoregional con quimioembolización transarterial. En cambio, los pacientes en estadio BSLC-C o avanzados, son aquellos pacientes que tienen función hepática preservada, pero que tienen un tumor que ya tiene invasión vascular evidente o enfermedad extrahepática, y estos pacientes deben ser iniciados con tratamiento sistémico de primera línea. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo instaurar el tratamiento sistémico en pacientes en estadio intermedio? Es decir, como remarca la flecha, en estadio BSLC-B, que se mantienen estando en estadio intermedio BSLC-B, ¿cuándo iniciar el tratamiento sistémico en estos pacientes? Para eso les trago cuatro casos clínicos que demuestran cuándo iniciar y cuándo no iniciar el tratamiento sistémico en pacientes en BSLC-B. El primer caso es un señor de 68 años con una cirrosis por hígado graso, función hepática algo deteriorada, el Child Pug-B7 había presentado sangrado varicial años antes y se había colocado un TIPS de rescate. Diagnóstico de hepatocarcinoma años posteriores, en estadio intermedio inicial, y lo cual inicia tratamientos consecutivos con quimioembolización transarterial. Con el afán de tratar de controlar la enfermedad, hizo casi seis o siete quimioembolizaciones consecutivas y como ven ahí en la gráfica, no está bien resaltado en la imagen de la resonancia, pero tuvo progresión intrahepática de su hepatocarcinoma con la aparición de nuevas lesiones a pesar de seis quimioembolizaciones consecutivas. Con lo cual definió en ese caso progresión intrahepática del hepatocarcinoma, aún estando en estadio intermedio. Este otro caso es una mujer de 76 años con cirrosis también por NASH, adecuada función hepática, pero con hipertensión portal clínicamente significativa. Este paciente ingresa en lista de espera, se hace un tratamiento con quimioembolización transarterial con intención de reducción de estadio y durante el seguimiento no sólo hay aumento del número de lesiones y aumento del diámetro de lesiones tratadas, sino que además tiene nueva progresión hacia invasión vascular segmentaria de su hepatocarcinoma, con lo cual define progresión con invasión vascular del hepatocarcinoma. De pacientes altos de estadio intermedio, allá estadio avanzado o BSLCC. Otro caso es un paciente que también ingresa en trasplante con la idea de mantenerlo en lista y durante su tiempo de espera su hepatocarcinoma progresa y progresa no sólo a nivel intrahepático, sino también con un foco extrahepático perihepático, con lo cual define progresión extrahepática del hepatocarcinoma. Y el último caso, un caso similar, pero básicamente un paciente que es tratado con la intención de reducir su estadio, estadio B, estadio intermedio, Asia, trasplante. Vamos a ver con Downstaging en la segunda charla. Pero luego de tres quimioembolizaciones, el paciente desarrolla encefalopatía y asitis cuando antes tenía una función hepática preservada. Y esto define en realidad una progresión BSLCC-B a BSLCC-D intratable con quimioembolización. Es decir, uno puede insistir en el tratamiento con estadio intermedio en estos pacientes con tratamiento locoregional, pero hay que tener mucho cuidado porque uno con cada tratamiento locoregional genera un efecto colateral que es la isquemia del hígado remanente. Y esa isquemia del hígado remanente le va sacando el handicap de función hepática que tienen estos pacientes, empujándolos cada vez más al abismo de descompensación de enfermedad hepática y por otro lado generarles esta untreatable progression que es la progresión intratable de estos pacientes y que los excluye de tratamiento, incluso de tratamiento sistémico, saltando de estadio intermedio a estadio terminal o avanzado. Ahora, no es el tiempo a la progresión o cualquier tipo de progresión. Hay progresiones que deben saltar en estadio intermedio a definitivamente iniciar tratamiento sistémico. En pacientes BSL-CB que tienen aumento del diámetro de la lesión intrapática preexistente o una nueva lesión intrapática que eso define por criterios radiológicos progresión, las opciones serían requimioembolización, radioembolización u otras modalidades. Vamos a ver cuál sería la opción con evidencia científica más importante. Y en caso de que salten con aumento de una nueva lesión extrahepática o una nueva lesión intravascular, ya saltan de estadio y claramente tienen indicación de iniciar tratamiento sistémico de primera línea. Ahora, los pacientes que tienen progresión intrapática y se mantienen aún en estadio intermedio, hay distintos trabajos en los cuales se evalúan otras opciones terapéuticas, como por ejemplo la radioembolización. Hoy por hoy, quimioembolización transarterial versus radioembolización de primera línea terapéutica en pacientes en estadio intermedio aún no es recomendada. La evidencia en realidad se sustenta en estudios de cortes retrospectivos prioritariamente, algunos prospectivos y algunas de intervenciones no controladas, con lo cual la evidencia no se sustenta para la recomendación como primera línea. Y hoy en día hay un trial ongoing que se llama estudio TRACE, que probablemente se presenten los resultados el año que viene o el otro, en el cual se está comparando la quimioembolización en primera línea contra radioembolización en pacientes de BSL-CB. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que progresan y aún están en estadio intermedio, o que progresan con invasión vascular y saltan de BSL-CB a BSL-CC en ausencia de enfermedad extrahepática? Tres trials han definido y se han comparado la eficacia de la radioembolización con el tratamiento sistémico con sorafenib, con diseños de superioridad, y han dado como resultado que la radioembolización no es eficaz respecto al tratamiento sistémico con sorafenib. Y es importante detenernos en este punto, porque en Argentina nos generó mucha discusión. Cuando hicimos la guía de práctica clínica, muchos radiólogos intervencionistas sostenían que la radioembolización era eficaz en control tumoral local versus el tratamiento sistémico con sorafenib. Lamentablemente, estos trials deben estar interpretados en cuál fue el objetivo del trial. Si el objetivo del trial, el diseño del trial, fue un diseño de superioridad, en este caso de radioembolización contra el tratamiento sistémico, por más que las curvas de sobrevida y los tiempos de progresión sean similares en las curvas del end point primario, claramente eso no define que un tratamiento sea superior a otro y ni siquiera que un tratamiento sea equivalente al otro. Con lo cual, tres trials han dado resultados negativos de la radioembolización contra el tratamiento sistémico con sorafenib. Una cuestión más racional del uso de combinación de quimioembolización transarterial con antiangiogénicos, con la idea de evitar la progresión en los pacientes con estadio intermedio, ha sido la combinación con antiangiogénicos y quimioembolización transarterial. ¿Cuál fue el racional de esto? Que básicamente que los pacientes que eran tratados con quimioembolización transarterial, post-tase tenían aumento de la expresión de los valores de VGF. Y además, aquellos pacientes que tenían mayor expresión de VGF tenían peor pronóstico en el seguimiento. Lamentablemente, las combinaciones de tratamiento locoregional con quimioembolización, con antiangiogénicos, prioritariamente con sorafenib, en distintos trials de fase 2 y de fase 3, no han demostrado una mejora en la demora en el tiempo a la progresión radiológica. Hay un estudio TACTES, que es un estudio que recientemente se ha publicado, un estudio asiático, que paradójicamente habla que sí hay una mejora en la demora en el tiempo a la progresión radiológica con el uso combinado de estos tratamientos. Pero hay un sesgo importante en la definición de la progresión radiológica, con lo cual aún la combinación no es un tratamiento recomendado. Entonces, para terminar, ¿cuándo iniciar el tratamiento sistémico en pacientes con estadio intermedio? Recuerden que si uno insiste desproporcionadamente y desmedidamente con tratamientos locoregionales, lo que uno genera es el riesgo de descompensación hepática y excluir los pacientes de tratamiento secuencial, locoregional y tratamiento sistémico. Ahora, cuando uno tiene al menos dos progresiones consecutivas, aún estando el paciente en estadio intermedio, ves el ECB, el tratamiento recomendado es iniciar tratamiento sistémico de primera línea. Y no hay duda que el paciente que tiene invasión vascular o enfermedad extrahepática, ese paciente ya salta a BCLCC y también es recomendado el tratamiento sistémico de primera línea. Y básicamente esto les traigo de un subanálisis que hicimos de la Corte Argentina, de aquellos pacientes con estadio BCLC-B a BCLC-D y evaluamos a ver cuál era el impacto en el tratamiento secuencial, tratamiento locoregional BCLC-B y tratamiento sistémico en BCLC-B que habían progresado. Y básicamente, fíjense en la gráfica de sobrevida que está, en este caso, al lado izquierdo, en aquellos pacientes que debutaban en estadio intermedio y que se hacía tratamiento locoregional con quimioembolización y que tenían progresión radiológica en el tiempo y secuencialmente iniciaban tratamiento sistémico de primera línea con sorafenib, la sobrevida era claramente superior que aquellos pacientes que se insistía desproporcionadamente con quimioembolización y, por otro lado, progresaban por enfermedad hepática y eran excluidos del tratamiento sistémico con sorafenib. Para dar un resumen del tratamiento sistémico de primera y segunda línea en hepatocarcinoma, esta gráfica básicamente resume cuáles son las opciones terapéuticas hoy por hoy aprobadas. En primera línea, sorafenib es equivalente al lembatenib. En primera línea, hay que resaltar que el estudio lembatenib, el estudio Reflect, enroló pacientes que no tenían invasión de tronco portal y no tenían un volumen de masa tumoral mayor del 50% del volumen hepático. Y eso significa que el lembatenib está algo reducido en su elegibilidad de estos pacientes. Por otro lado, hoy por hoy no contamos, lamentablemente, de evidencia científica de tratamiento de segunda línea con post-lembatenib. Eso no hay trials, pero probablemente en los próximos años sí los haya. En tratamiento sistémico de segunda línea, hoy por hoy aprobados son el regorafenib, el cabosantinib y el ramucirumab, mientras que se han aprobado por la FDA una aprobación transitoria, el uso de nivolumab, de inmunoterapia en hepatocarcinoma en segunda línea, aprobación transitoria a través de un trial de fase 1B y aprobación transitoria también del pembrolizumab por un estudio de fase 2. Se publicó hace un mes, hace unos 20 días, el resultado del pembrolizumab en el estudio Kinoch 240, que es un estudio de fase 3, randomizado y autorizado controlado, que excluía a pacientes con invasión vascular. Lamentablemente el pembrolizumab no se acercó al endpoint, el objetivo terapéutico de ese trial, con lo cual no sabemos qué va a ser la FDA con esa aprobación transitoria en fase 2. Lo cual entonces nos quedarían tres opciones de tratamiento sistémico de segunda línea, que son básicamente todos inhibidores de estiriosín, inquinaza o antiangiogénicos. Y el último caso es un señor de 37 años, que esto lo presentamos hace 10 días, creo que lo que estuvieron hace 10 días en la reunión, quería actualizarles cuál era la evolución del caso clínico, es un señor de 73 años, que se curó de su infección crónica por virus C con PEC y RIVA hace un par de años, tenía cirrosis compensada, sin hipertensión portal clínicamente significativa. Y en realidad nos la deriva oncología por una cuestión de que había tenido una adenocarcinoma in situ de colon en un screening por cáncer de colorectal y en el seguimiento por PET-CITS consecutivos que le realizaba el oncólogo, saltan un par de adenopatías ciliares y se realiza una resección laparoscópica de unos ganglios y, oh sorpresa, viene metástasis de hepatocarcinoma. Ahí nos lo derivan en consulta para el servicio de hepatología. Hacemos un estudio trifásico dinámico y como ven ahí, una llamativa adenomegalia en el hilo hepático de casi 4 centímetros de diámetro y una lesión incaracterística lineal en el segmento 1, en el lóbulo caudado. Dado esta incaracterística, teníamos que definir bien si era o no un hepatocarcinoma, por más que tenía esta metástasis ganglional histológica, se confirma el diagnóstico de hepatocarcinoma con la resección del segmento 1 y el señor inicia, dado que debutó con enfermedad extrahepática o BSLSS, inicia sorafenib con dosis full. A los días, presenta un rash evidente con un grado 2-3, básicamente con síndrome en mano-pie, en el cuero cabelludo. Había también presentado trastornos gastrointestinales con diarrea. Decidimos reducir a mitad de dosis con 400 miligramos día, dar antidiarréicos y insistir más que más duré. Una cosa interesante a resaltar, que los pacientes en seguimiento, la diarrea que se manifiesta inicialmente y pasada el primer mes, uno tiene que buscar la insuficiencia pancrática exócrina inducida por los inhibidores de tirol sin quinaza y como ven ahí, el paciente ya tenía valores elevados de amilasa y lipasa. En el primer control radiológico vimos que la adenopatía del retroperitonio había prácticamente duplicado su tamaño, de 3 centímetros a casi 6 centímetros de diámetro y esto definía entonces dos situaciones. El paciente era tolerante o intolerante al tratamiento de primera línea, ¿cómo definimos esto? El paciente tenía progresión, ¿qué tipo de progresión? ¿cómo definimos esto y cómo seguimos esto? Claramente hay distintas stopping rules de sorafenib cuando parar el tratamiento sistémico de primera línea con sorafenib y básicamente uno es progresión sintomática, cuando si progresa hacia un escoc o un performance status muy malo, más allá de 3, esto claramente genera una suspensión del uso de antihangiogénicos. Además, el desarrollo de descompensación hepática también genera una alarma, una luz roja para parar el tratamiento. En cuanto a la progresión radiológica es importante ver cómo se evalúa y cómo se define la progresión radiológica, sea por criterios radiológicos resist o resist modificado. Pero lo más importante en la clínica para la toma de decisiones es el patrón de progresión y además cómo definimos que un paciente sea tolerante y cómo definimos que un paciente sea intolerante al tratamiento. Y para esto, distintos trials han diseñado esto, cuáles eran los mejores candidatos a segunda línea y los mejores candidatos son los que tienen performance status adecuado, que tienen función hepática preservada y que sean post-progresión sorafenib o que hayan sido intolerantes al sorafenib y esos son pacientes que han sido candidatos a través de segunda línea. Ahora, ¿cuál es el pronóstico basal de estos pacientes? Una vez suspendido el sorafenib y cuál fue el motivo de suspensión del sorafenib, ¿cuál es la expectativa de vida que tienen estos pacientes? Claramente, en rojo, los pacientes que progresan o que se han suspendido su tratamiento sistémico con sorafenib por progresión de su enfermedad hepática, esos pacientes no deben iniciar o no son candidatos a saltar a segunda línea de tratamiento. Cambio, los pacientes que tienen progresión radiológica o que tienen intolerancia al sorafenib son aquellos pacientes que deben iniciar tratamiento sistémico de segunda línea. Ahora, ¿cómo definir intolerancia? Intolerancia, a veces en Argentina decimos esa frase de que, bueno, se la banca o no se la banca en realidad y esto es una cuestión más que nada subjetiva, tan subjetiva que hace que las decisiones en la práctica diaria sean heurísticas y una cuestión sea una decisión terapéutica de un paciente un día y viene otro paciente con otros factores pronósticos o distintos y uno hace una toma de decisiones totalmente arbitraria y aleatoria. Lo más importante es sistematizar la definición de tolerancia, obviamente individualizándola, pero tratar de sistematizarla y cómo la podemos sistematizar y básicamente por definiciones de los trials de segunda línea o el estudio Resource que es el estudio de regorafenib que la definición era más que nada orientada hacia la tolerancia pero básicamente la tolerancia en función de la última dosis de sorafenib en el último mes previo al inicio de tratamiento de segunda línea. Si el paciente había recibido más de 400 miligramos al día por más de 20 días sino en el último mes previo a la laterización ese paciente se consideraba como tolerante. En cambio en el estudio de inmunoterapia con pembrolizumado en realidad la definición de tolerancia o de intolerancia era cualquier evento adverso grado mayor o igual a 2 que ocurría luego de la interrupción o irreducción del tratamiento con sorafenib durante una semana y del tratamiento específico de aquel evento adverso tal que el paciente y el médico sugieran la discontinuación claramente hay una cuestión objetivable de la severidad del evento adverso y subjetiva del paciente y del médico tratante nosotros intentamos hacer o tratar de sistematizar la toma de decisiones de tolerancia e intolerancia en función del estudio resource ahora la historia natural del hepatocarcinoma avanzado a pesar del tratamiento sistémico de primera línea y segunda línea en este caso de primera línea es que el tumor progrese la historia natural es que estos antiangiogénicos no tienen una respuesta radiológica terapéutica llamativa y la historia natural es que progrese el tumor y esto básicamente cuál es el efecto real de los antiangiogénicos es el freno de la enfermedad el freno del avance en el tiempo cómo definimos respuesta completa respuesta parcial enfermedad estable o enfermedad en progresión y esto está bastante bien definido tanto con criterios resist o resist modificado comparten esta definición de progresión tumoral enfermedad estable o respuesta parcial y completa ahora lo más importante es definir cómo se define progresión entre criterios resist y resist modificado hay unas pequeñas diferencias y es importante resaltarlas para resist 1.1 en realidad la definición de nódulo nuevo es cualquier nódulo que aparezca y que antes no estaba independientemente de su tamaño independientemente de si tiene o no tiene refuerzo arterial y esto que significa que los criterios resist 1.1 son menos permisivos para la definición de progresión tumoral ante lesiones nuevas en cambio los criterios resist modificados para aquellas lesiones nuevas que deben ser consideradas como progresión es más permisivo porque la definición intrínseca del MRS es que el nódulo debe ser con un diámetro de 10 milímetros y además tiene que tener al menos refuerzo arterial por lo tanto si uno considera resist o resist modificado la función de definición de progresión claramente cambia y además claramente cambia la evaluación radiológica tumoral en función de resist y resist modificado el resist 1.1 es más exigente para la definición de respuesta completa y respuesta parcial porque en realidad es reducción del diámetro de la lesión y no del refuerzo arterial en cambio el resist modificado en realidad la definición es menos exigente porque solamente se evalúa el resabio de refuerzo arterial de la lesión dicho esto es importante que tengan esta definición porque si uno toma o uno u otro no importa que uno tome uno u otro para definir progresión no tiene que seguir siendo homogéneo y tomar siempre uno u otro nosotros intentamos utilizar los dos y en función de los dos tener un juicio clínico de si el paciente ha progresado realmente o no pero lo más importante más allá de las definiciones es la definición clínica cuál es la progresión clínica que sea relevante para la toma de decisiones en la práctica diaria y esto es básicamente lo que dijimos al principio de la charla que es en aquellos pacientes que claramente tienen una progresión con nueva enfermedad extrapática o aumento de la lesión extrapática o una nueva lesión intravascular esos pacientes tienen un peor pronóstico y deben saltar de tratamiento de primera a segunda línea para terminar entonces el inicio de tratamiento sistémico en pacientes en estadio intermedio o BSLCV debiera ser instaurado de manera precoz ante progresión o ausencia de respuesta luego de al menos dos quimioembolizaciones consecutivas o ante la presencia de progresión extrapática o invasión intravascular la combinación de antiangiogénicos con quimioembolización ha demostrado una mejora en la demora en el tiempo a la progresión radiológica aunque podría demorar la progresión hacia la enfermedad extrapática tres trials han demostrado la no superioridad de la radioembolización verso el tratamiento sistémico con sorafenib el tratamiento sistémico de segunda línea debería iniciarse ante la evidencia de progresión clínicamente relevante con el fin de evitar agotar de manera precoz las estrategias terapéuticas que uno tiene y dispone en cada país y esto ha demostrado que el tratamiento secuencial tratamiento sistémico de primera y segunda línea ha demostrado que los pacientes tienen una expectativa de vida que supera los dos años antes impensado cuando esto era hace 10 años con el debut del tratamiento sistémico del hepatocarcinoma muchas gracias doctor Piñero muchas gracias por su conferencia y seguimos para terminar este